Estamos dentro de una caja Great Dane, sin duda alguna la mejor caja del mercado mexicano, la caja del mercado mundial de cajas. Ahora aparte lo que quiero yo mencionarles son las ventajas que tiene una caja Great Dane. Sumar una caja dista mucho de ser un commodity. Comprar una caja verdaderamente es una decisión considero muy importante por parte de un cliente. Es parte de la fórmula integral del rendimiento de la empresa. Todo transportista requiere de un tractocamión, requiere de una caja y requiere de aditamentos adicionales que permitan tener el soporte postventa, que permitan tener atención carretera en cualquier parte que se necesita, que permiten que una caja desempeñe, que desempeñe manteniendo en todo momento su integridad, pero siendo ligera y contribuyendo al ahorro de combustible. De ahí que también un tractocamión Freightliner con motor DD15 se convierte en la fórmula perfecta para poder realmente reducir los costos, manteniendo además al operador contento con una ergonomía de operación nunca antes vista en ningún otro tractocamión. En este caso en particular, la caja Great Dane, que ahorita simplemente podría parecer cualquier caja, tiene una integración de paneles, en este caso postes logísticos, el mejor piso de madera del mercado y más aún, también lo pueden ver, las bordas que son parte integral, tanto de la parte exterior como de la parte interior, que le dan esta consistencia, integridad a la caja y el tipo de remache que también es parte de la fórmula secreta para que la caja desempeñe en forma impecable, la mano de la separación de postes, el diseño del troquelado de los mismos, armado del poste para ser más delgado, tener mayor capacidad volumétrica y esto darle una mejor estructura a toda la caja, incluyendo por supuesto el marco exterior de la misma o la incorporación del gancho Pinson si se trata de algún tipo de full. Entonces, incorporando todos estos detalles al costo total de propiedad de una inversión de transporte, resulta ser que la recuperación de inversión que se tiene por una inversión de tractocamión Cascadia con caja Great Dane, con el refrigerador para mantener los operadores frescos dentro de la cabina del tractocamión marca Cromtec y los faldones marca Cromtec se traducen en la mejor fórmula para todo transportista en cuanto a eficiencia, ergonomía, descanso y reducción de costos de combustible. Todo esto además soportado por Grupo Zapata en todo el país, con las mejores refacciones, disponibilidad en las mismas en tiempos de horas. Entonces, con esto, nosotros una vez más, parte de lo que queremos es ofrecer el servicio integral hacia los clientes, una solución integral en todo el país que realmente permita a todos nuestros clientes transportistas atender en forma eficiente a sus clientes transportistas, a sus clientes finales y reducir sus costos de operación.